El pepillo, el pepillo, el pajarillo en el merenero Trabajando sin fe, yo también aguantaría, pero así no valdría María mía del alma, mucho te quiero y te estimo La garganta tengo seca, aclárame la conmigo Al son que la repetía y al lado del corazón La garganta tengo seca, aclárame la conmigo